Desde Ayuntos Informales ya está en el estudio nuestro siguiente entrevistado. Vamos a contarles que el año pasado la firma Alcoholes del Uruguay, Alur, subsidiaria de ANCAP, decidió cambiar su modelo de negocios y comenzó a exportar biodiesel luego de que el gobierno decidiera eliminar la obligatoriedad de mezclar estos combustibles en el gasoil. Así fue que Alur comenzó a exportar aceite y biodiesel hacia otros mercados en base a la canola, en particular produce bioetanol a partir de caña de azúcar e informó que hubo una zafra récord en 2023 en Bella Unión. Para hablar de estos temas recibimos al gerente general de Alur, Álvaro Lorenzo. Bienvenido. Buen día. Bienvenido, muchas gracias. ¿Cómo es esto de que Alur cambió su modelo de negocios? Bueno, en la ley de rendición de cuentas del 2021 se cambió la obligatoriedad de la mezcla y el 5% que era en los dos casos, etanol en las naftas y biodiesel en el gasoil, pasó a ser cero en el biodiesel y ocho y medio en el etanol. Entonces nosotros en Alur tenemos tres operaciones industriales, ¿no? Una en Bella Unión, en base a materia prima, caña y azúcar, y hacemos etanol y azúcar. Una en Paisandú, donde hacemos etanol de granos. Y un ancapurro en Montevideo, que con molienda de oleaginosas, de soja, de canola, producíamos biodiesel para abastecer a Ancap en la mezcla. Una vez que Ancap no tuvo la obligación de mezclar, y eso implica que no puede trasladar al precio del gasoil la mezcla que vaya a hacer por encima del mínimo legal, lo mismo que le pasa con el etanol, mezcla casi el 10%, 18,5%, esa diferencia la cubre, dejó de mezclar. Entonces nosotros tuvimos que reorientar nuestra operación de oleaginosos a la exportación, ¿no? Si no hubiéramos tenido que reconocer una pérdida de 50 millones de dólares, 40 millones de caja, rescindiendo un contrato de molienda que tenemos hasta el 2028, despidos, y bueno, trabajamos para evitar eso y que el negocio de oleaginosos tenga una contribución positiva. O sea que el gasoil que se vende ya no tiene biocombustibles. Desde el 2022. ¿Y ustedes siguieron produciendo la misma cantidad? No, 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 nosotros adecuándonos a las condiciones de mercado, estamos exportando aceites y biodiesel, ¿no? ¿A dónde son las exportaciones? Bueno, el biodiesel ha ido, la primera exportación que fue a principios del 20-22 fue a Países Bajos, pero el destino final era Escandinavia, después hubo algunas exportaciones a Sudamérica, y esta última, que es la de fin de año, fue a Países Bajos. Lo hacemos a través de clientes, ¿no? Nosotros tenemos contactos comerciales, brokers, y son ellos los que generan las oportunidades, y bueno, nosotros las satisfacemos, ¿no? ¿Y se exporta a ganancia? Se exporta con margen de contribución positivo. ¿Qué quiere decir esto? Con beneficios por encima del costo variable. Alur definió su modelo de nuevo, tiene costos fijos, están las dos fórmulas paramétricas, digamos, del etanol, que le vendemos a Ancap, y bueno, y este negocio de oleaginosos ha tenido margen de contribución positivo en la primera temporada, 35 millones de dólares, ¿no? Si no, que le hemos tenido menos 40 o menos 50. Porque está en la idea colectiva la idea de que Alur pierde, digamos, ¿no? Eso es algo que viene desde, yo creo que de la génesis de la plantación de caña de azúcar en Uruguay, que es como una especie de, cuando empezó, digamos, una apuesta a generar trabajo en Bella Unión, donde es una zona que tenía problemas de mano de obra. Sí, absolutamente, ¿no? La situación en Bella Unión era que, al momento de la creación de Alur, una actividad que es la principal de un pueblo de unos 16.000 habitantes, con alrededores, había decaído a menos de 3.000 hectáreas, con una empresa fundida que era Calnú, y Alur es creada para rescatar inicialmente esa operación, pero también desde el inicio para producir biocombustibles. Por algo que se llama alcoholes del Uruguay y no azúcares del Uruguay. La idea de que Alur pierde es equivocada, porque Alur en ningún momento de su historia tuvo pérdidas desde el punto de vista económico o financiero, pero es verdad que eso es así porque tiene un precio de transferencia en CAP de los biocombustibles que cubre, por supuesto, sus costos y otras necesidades de financiación o de proyectos, ¿no? O sea, Alur no pierde dinero. Es verdad que tenía un único cliente, ya no lo tiene, por esto que hablábamos recién de biodiesel, y bueno, y es el único proveedor de biocombustibles para cumplir un mandato legal que va en tono con la tendencia internacional de mezclar para descarbonizar los sectores productivos y el transporte. Hablábamos recién de la forma en la que se creó Alur en Bella Unión y cuánto la gente depende para poder trabajar, ¿a cuánta gente está o qué parte...? En la cadera de la caña de azúcar hay 3.500 personas trabajando, hagan la relación con un pueblo o un entorno de 20.000. Por eso lo preguntaba. Es la actividad económica más relevante. Lo que es verdad es que si no estuviera Alur, si Alur no financiara, no apoyara técnicamente y no comprara la caña de azúcar, en Uruguay no habría caña de azúcar. O sea, el punto de partida es una definición política-social que se instrumenta a través de, bueno, el grupo ANCAP y de Alur como la empresa que produce biocombustibles. Pero, además de que esa es una operación relevante para Alur y hacemos entre 20 y 30.000 metros cúbicos de etanol, en Paysandú hacemos 60.000 metros cúbicos de etanol, de maíz, y es una planta siglo XXI, cumplió 8 años de operación el año pasado. Es la que da origen a este proyecto que fue noticia a mitad de año de combustibles de nueva generación, en base a hidrógeno, y son dos tercios del etanol que produce Alur, ¿no? Y, además, biodiesel. Es verdad que la caña es relevante. También Alur fue noticia en todo el proceso que vivió ANCAP con los problemas que tuvo en su momento. Pero, bueno, la verdad que es una empresa que cumple una misión. Que es un estigma para... Sí, sí. Hay una... Todo el mundo cuando piensa en Alur, piensa de manera... Todo el mundo. Hay una opinión generalizada que estamos tratando de revertir porque no se corresponde con la realidad de lo que es Alur. Alur es la empresa que asegura la sostenibilidad ambiental de los combustibles en el Uruguay. Hicimos una reflexión estratégica con el equipo, bueno, por supuesto, con el directorio de Alur y ANCAP, el directorio de ANCAP, y definimos que la sostenibilidad es nuestra razón de ser. En lo ambiental, bueno, en lo social, en Bello Unión. Es una empresa que tiene muchos elementos positivos. Estamos hasta con un programa interno que busca visibilizar los aspectos positivos de nuestra identidad, justamente para impactar internamente. Hay gente muy comprometida, muy profesional. Y luego ver si externamente logramos también que ese estigma caiga. Esa estima también existe en la propia ANCAP respecto de Alur. ¿En qué sentido? Y bueno, porque también a percepciones negativas. Hubo un periodo entre el 2017 y el 2020 en el que Alur estuvo definida como un lugar donde no había que hacer nada que no sea producir y mandar biocombustibles por un caño ANCAP o por camión, y no hacer ruido. Y hoy Alur es un lugar donde ANCAP tiene una apoyatura muy fuerte para uno de los elementos centrales de su estrategia, que es la transición energética. Dos de los tres proyectos que tiene ANCAP en transición energética son en y con Alur. Entonces, hay realmente un... Estamos en un momento distinto. Lo importante también es que la gente sepa que Alur es la empresa que tienen los uruguayos para hacer biocombustibles, que la sostenibilidad es su razón de ser, y que tiene muchas cosas positivas. ¿Cuáles son esos dos proyectos? Uno es el proyecto de Paysandú, donde en el año pasado hicimos en el primer semestre un proceso de selección de un desarrollador privado, vinimos acá a este programa con el presidente ANCAP a explicarlo, donde en base a las emisiones de dióxido de carbono, de CO2 biogénico que tiene la planta Paysandú, de la caldera por biomasa o de la fermentación para el proceso de elaboración del etanol, con la captura de ese CO2 combinado con hidrógeno verde, se llega al metanol verde o a la gasolina o combustible de aviación sintético. Eso es un megaproyecto que en estos días se está terminando su estudio de factibilidad, que va a hacer sus procesos de estudios de detalle en este año y que va a empezar su montaje y construcción el año que viene, 2025. Es un proceso similar al de las pasteras en cuanto a los ciclos, y en el 2027 va a haber una producción importante de combustibles de nueva generación, combustibles sintéticos, en base a ese proyecto. Eso es Paysandú. Y en Montevideo, lo que hablábamos hace un rato de oleaginosos, en una iniciativa conjunta entre refinería, producción de hidrocarburos, ANCAP y ALUR, estamos estudiando también, haciendo la factibilidad, y ya es por cuenta nuestra, no hay un desarrollador privado, de momento, un estudio sobre la factibilidad de una producción de lo que se llama diésel renovable, que es una tecnología distinta a la que usamos para hacer biodiesel, la hidrogenación de los aceites vegetales y las grasas animales, o combustible de aviación por esa ruta tecnológica, para una producción de tres veces lo que ALUR producía para la mezcla de ANCAP. Obviamente es con destino a la exportación, en un mundo que está demandando este tipo de combustible. El tercero es el hidrógeno offshore, que eso, bueno, es todo el equipo de renovables y offshore de ANCAP. ¿Un eventual cierre de la planta de Capurro había sido manejado por fuentes sindicales, como un peligro? ¿Eso está sobre la mesa, cerrar esa planta? No, no, no está. Hoy no está. Y no lo estuvo inmediatamente, ¿no? En diciembre del 2021, después de aprobar la rendición de cuentas en la que se eliminó la obligación de mezclar, el directorio ANCAP tomó la decisión de darle al ALUR un año, incluso comprometiendo comprar la mitad de lo que compraba, a pérdida, para justamente reorientar el negocio, y eso es lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo. Y en realidad no hay ningún riesgo de que eso pase. Ni tampoco riesgo para la pérdida de empleos, que era lo que... No, era uno de los riesgos. En Capurro, en números redondos, hay 40 personas trabajando, y eso estuvo en riesgo, es verdad. Fuimos abiertos y transparentes, incluso en el diálogo con el sindicato. En ALUR hay cuatro sindicatos, ¿no? El de Capurro. Y no pasó y no va a pasar. Y ahí tuvo mucho que ver el directorio de ANCAP y sus decisiones. Y hablando de sindicatos, ¿cuál es la relación con el sindicato de cañeros? Que es un sindicato de larga historia, muy combativa. Bueno, a ver. Una cosa importante. Cañeros son los productores de caña. Y los productores de caña están asociados en una asociación, se llama APCANU, Asociación de Plantadores de Caña en el Norte Uruguayo. Eso va por un lado. ¿Vos decían los otros cañeros? Ellos tienen como contraparte los cortadores, trabajadores de la caña, que es la UTAA. Exactamente. La UTAA, nosotros tenemos vínculo, pero no es un sindicato de ALUR. El sindicato nuestro en Belloñón son dos. Es el SOCA, el Sindicato Obrero de la Caña de Azúcar, que es importante, es grande, y uno de trabajadores del área agrícola. Pero bueno, tenemos vínculos con la UTAA, justo están pasando por un momento medio complejo, porque hay cuestionamientos y temas, algunos líos ahí. Pero tenemos un vínculo positivo, regular, donde siempre hay temas para discutir. El sistema de la caña de azúcar es un sistema complejo, hay muchos productores de distintas características, el sobrecosto de la caña de azúcar en Uruguay está asociado a dos problemas que tienen que ver con las lluvias. Llueve cuando no tiene que llover, cuando hay que cosechar, con lo cual no se puede mecanizar la cosecha. Es la justificación, por otra parte, dar trabajo, ¿no? Son entre 1.300 y 1.500 cortadores de esas 3.500 personas que hablábamos. Involucradas, son fundamentales para que esto se sostenga. Y después no llueve cuando tendría que llover, que es cuando hay que regar, y entonces los sistemas de riego incorporan, que son muy buenos, dicho sea el paso, pero tienen un costo adicional que hace que la caña de azúcar en Uruguay valga por lo menos un 50% más de lo que vale en Brasil o en Argentina, ¿no? Con condiciones técnicas de manejo y de productividad excepcionales mejores hoy que en Brasil y en Argentina. ¿Y cómo se logra exportar así? No, no se logra exportar. Ah, no se logra exportar. La caña de azúcar, eso tiene que tenerlo claro todo el mundo, el Uruguay toma una decisión, o sea, a nivel gubernamental, en su momento, 2006-2007, continuada, bueno, por todos los gobiernos anteriores y por este también, y eso nos lo tragamos cada vez que cargamos combustible, porque el etanol de Bello Añón sale más del doble de lo que sale el etanol de Paysandú. Pero bueno, es una política, digamos, sí, se prefiere subsidiar el trabajo y no la pobreza, ¿no? Es un camino. No depende de Alur ni depende de ANCAP. Me quedé pensando el sindicato de la UTAA que no depende de Alur. ¿Para quién trabajan? Ellos tienen como contraparte los productores. Hay 150 grupos de productores, más de 200 largos involucrados, y bueno, ellos trabajan en la cosecha para los productores. Para esos productores. Exacto. Son un 50% más o menos del costo de la caña de azúcar. O sea, es un costo importante. Este giro que ha llevado a Alur a exportar, ¿puede hacer que expanda su producción? Bueno, el proyecto este que yo hacía referencia, que estamos estudiando la factibilidad, implicaría que en la refinería de la Teja, sería un proceso de hidrogenación de aceites vegetales, grasas animales y algunas otras materias primas avanzadas en esa línea de oleaginosos, que Alur originaría, trataría, entregaría a Ancap, y luego sale un producto que Alur también estaría en condiciones de exportar y vender, y son 150.000 toneladas contra las 48 que hacíamos para Ancap. O sea, sí, hay un lugar ahí para un desarrollo. ¿Eso implicaría una inversión de cuánto? Bueno, en la refinería de la Teja, de hecho Ancap ya lo tiene presupuestado, son 130 millones de dólares. Y en todo lo que es la parte de tratamiento, estamos viendo, porque depende si la escala es para ese proyecto, o para tratar y exportar también materias primas, porque hay una alta demanda. De aceites vegetales hay alternativas oleaginosas, que no son estos cultivos que compiten con la comida, y hay toda una discusión en el mundo de comida contra combustible, y algunos aceites usados cocina, sebo animal, o sea, hay materias primas valoradas y que son en todos lados recibidas. Hay que ver. Todavía no está definido, es parte de lo que tenemos que definir ahora, en conjunto con el estudio de factibilidad y los estudios de ingeniería que está haciendo la gerencia de hidrocarburos de Ancap. Si es un proyecto a desarrollar por Ancap, Alur, o un proyecto en el cual haremos una convocatoria como la que hicimos para País Andudo, donde un desarrollador privado viene y toma el riesgo tanto de la inversión como de la comercialización. ¿Y se sabe cuánta gente se podría emplear con este proyecto? Bueno, a ver, el proyecto de HBO, de aceite vegetal hidrogenado, es un proyecto que mantendría la estructura que tiene Alur hoy. No agregaría. Lo que sí generaría es una demanda de materias primas, que es el triple, ¿no? Nosotros ahora estamos, nuestros planes actuales son de comprar 80.000 toneladas de canola, este año no pudimos porque hubo un 40% de la superficie plantada, la canola existe en la dimensión actual en Uruguay porque Alur la desarrolló en su momento como una materia prima muy relevante para ser biodiesel. Hoy ya no somos, pero lo fuimos el único comprador. Hay otras empresas multinacionales de granos que hoy es la primera compradora, pero la segunda sigue siendo Alur. Entonces genera todo un contexto de mayor actividad. En lo que tiene que ver con Alur y Ancap, este proyecto no generaría más costos o más mano de obra. El que sí va a generar más mano de obra es el de Paysandú, ¿no? Es un proyecto que en su etapa de construcción va a estar en las 1.600 promedio, con pico de más de 3.000, y después 300 empleos de alta calidad en un lugar muy importante como es Paysandú, ¿no? Álvaro Lorenzo, gerente general de Alur, muchas gracias. A las órdenes. Muchas gracias por haber venido. Vamos a ir a una tanda, ya venimos.